¡Nos atacan! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Habéis perdido la zona C! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inceptamos! Habéis perdido la Zona C. Te debo una. ¡Gracias! 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 ¡Habéis perdido la zona A! ¡Habéis capturado la zona C! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Enemigo reagrupado! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Habéis perdido la zona C! ¡Vale! Tu equipo está rompiendo filas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!